Un abrazote hermano, bien de bien entonces. Me alegra, me alegra. Bueno gente, vamos a la caliente, vamos a la caliente. Villadixi se disfrazó, men. Miren esto, bro. Miren el disfraz que se metió el Vila, brother. Igual a las Vilas yo creo que les gustan estas cosas, eh. Mirá el disfraz... A ver si lo puedo poner... No, ya está en HD ya. Mirá el disfraz que se me metió el Vila, men. ¡Buah! ¡Buah! Gracias para la suscripción con Prime, bro. Cuatro meses. Gracias. Mira el disfraz que se metió el Vila, men. Mamita, mamita. Vamos para allá. A nivel administrativo, ¿serías mujer o hombre? ¿Quién es una mujer? Además, le gusta, eh. Le gusta. Yo creo que le gusta. Yo creo que le gusta. Le gusta esto. Y se ve linda, eh. Se ve más linda que muchos trabas. ¡Es lindo, Vila! Los hombres para mí sirven de muchas más cosas que para fuera. Yo la han llamado a Santiago a... O sea, cien veces Vila es más lindo que esto. ¿Dónde está? A ver, déjame darle para atrás. Cada que tiene que deconstruirse. Un poquito para atrás. Los hombres para mí sirven... Si fuesen las dos últimas personas en la Tierra, ¿con quién te quedas? Toda la vida, güey, Vila. Depende de muchas más cosas que para la vida. Yo le hago un llamado a Santiago Abascal que tiene que deconstruirse. ¡Hazgar es a la familia! Mujeres, hoy es nuestro día. Empezamos la transformación. ¡Ah, qué lindo, bro! ¡Qué lindo, me! Antes de nada. Espero que no te hayas maquillado, tú. Es lo único que espero, Vila. Que el maquillaje no te lo hicieras tú. Para dirigirme a vosotras en cuanto al uso de pronombres... Sí, mi pronombre es ella. Ah, Vila, lo único que te falta es entrenar pierna, bro. Si no entrenas pierna, no... Vamos a cuestiones de actualidad que han generado bastante controversia. A mí alguien viene y me hace esta pregunta. ¿Cuál es tu pronombre? Ya de entrada le digo, no, no. Gracias, que tengas un lindo día. Gracias. Ya está. Hombres en Ceuta dicen que de repente, y instrumentalizando... ¡Súper leche! Diez meses ya, bro. La ley trans pasa a ser mujeres. Tenemos fachatubers que han utilizado la ley trans, han ido al registro civil, y dicen que son mujeres. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos demostrar que habría un fraude de ley, porque la ley trans, lógicamente, para facilitar esa conversión, pues acentúa lo que sería la autoidentificación de género. ¿Qué medidas tomaríais vosotros para frenar esa oleada? Bueno, es complicado, ¿no? Porque al final, ¿cómo puedes saber la realidad de esta gente, no? Las leyes tendrían que ser mucho más cercanas a la realidad de estos casos, pero... A la realidad de nadie. Hombre, mujer. De eso se tiene que encargar la ley. Después, si tú te quieres vestir, como te dé la gana a ti, de mamarracho, de payaso, de lo que tú quieras, eso es problema tuyo. Hombre y mujer. Ya está. ¿Cómo lo sé? Porque naces con pito o naces con raja y ya está. O sea, son las dos alternativas que tienes, ¿sabes? No, no hay más alternativas, son esas. ¿Cómo puedes hacer eso sin hacer demasiada vigilancia, no? Y realmente conocer la verdad desde el punto. ¿Pero por qué tú quieres vigilar a la gente que te pasa? ¿Por qué ustedes están enfermos con esas cosas? Lo pones en duda, hasta cierto punto, sería un delito de odio, ¿no? ¿Sotros estáis a favor de la ley trans? Sí. Yo, como te dije, bingo. Esta mina como que está perdida. Gracias, Polita, pero yo apoyo a que seamos respetadas, respetades, como dices tú. ¿Qué creéis? ¿Que la ley trans nos ha beneficiado a los trans de verdad? No, no se habría de cierto, la verdad. ¿Qué haríais para frenar esta oleada de machulos? Pues nada, al final señalarlos y señalar que ese no es el camino, que así no se usa esa ley. O sea, esa ley está para incluir y, bueno, que al final la solución no es jamás quitar esa ley. O sea, al final no nos podemos dejar a nadie. El problema que nos estamos encontrando las personas que sí que queremos hacer buen uso de esa ley es que como se ha dado acento y prioridad a la autopercepción de género, si ellos dicen me siento mujer, pueden acceder a ese trato administrativo, ¿no? Y no encontramos la manera. Ya, pues, para eso tenéis, por ejemplo, nosotras como mujeres feministas que no es... Igual la patilla, la patilla te delata, Vila. Una mujer jamás y nunca tendría la patilla cuadrada así. Te delata la patilla, Vila. Mirá, mirá la diferencia. Estás delatado, hermano. Estás dilatado. Y estás delatadito, delatadito y dilatado también, Vila. Estás dilatado también, Vila. Las dos cosas, hermano. Estoy confundiendo las palabras por tu culpa acá. Estoy, estoy... John, gracias por la suscripción con Prime, bro. Claro, claro. Si tú me dices soy mujer, para mí eres mujer y ya está. Y ya está. Y después que entres al baño de las mujeres, y después que puedas competir con mujeres, y después que puedas pegarle, como es el caso de España, a las mujeres y no te va a pasar absolutamente nada, etcétera, etcétera. Es que ustedes mismas, ustedes mismas son... Es que pasó el 8 de marzo y no quiero, no quiero... A mí todos los días son iguales. Yo no felicité a nadie por el 8 de marzo ni nada de eso. Me chupa tres huevos. Y más con la connotación política que tiene el 8 de marzo a día de hoy. Me chupa tres huevos el 8 de marzo. Pero ustedes mismas están echando tierra arriba, sin darse cuenta. Ustedes mismas. Es impresionante. Es todo mi respeto. Y yo pienso que esas personas que utilizan esa ley para beneficiarse y enmascarar un trasfondo, al final acabará saliendo. Y ahí tenemos que estar nosotras como fuerza y unirnos para combatir esta... No sale nada. Que ya tienes una pila de años. ¿Qué edad tiene esta señora? 50 años. Ya tienes una edad. No sale nada. Es una ley pelotuda. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Ya está. Déjense de boberías. Están tirando tierra ustedes mismas arriba. Mala utilización de esa ley. Ahí tendréis siempre vosotras todo nuestro apoyo. Yo quería decirte que te agradezco enormemente la labor que haces y el contenido que ofreces en tu canal de YouTube porque lo que se necesita es más información... Eres pelotuda. Tú nunca has visto un canal de YouTube como el de Vila. O sea, tú eres boba. O sea, tú lo que tienes en la cabeza son dos caramelitos dando vueltas. O sea, no hay más nada dentro de tu cabeza. No hay más nada. Si tú supieras que el Vila se está burlando de ti... O sea, es que esto es impresionante. Canales como el tuyo son muy importantes porque no sabes ni quién es. No tienes idea de quién es. Se están burlando de ti en tu cara. De lo pelotuda que eres. Más recursos. Canales donde realmente se informe a la gente y no se desinforme. Y donde yo me pueda dirigir en caso de cualquier duda o en caso de querer encontrar un contenido que no se encuentra tan disponible ahora mismo. Claro. Ven. Ven a nuestros canales. Ven a nuestros canales para que encuentres ese contenido. Los hombres... X... Mira. Es que no voy a ir al tema de los cromosomas porque nos vamos a ver luego. Los hombres tienen pito. Las mujeres raja. Ya está. Ven a nuestros canales. Pura ciencia, hermano. Pura ciencia. Ya está. Yo estoy a favor de cualquier avance que se pueda hacer en cualquier momento de libertad y social. Sí, sí, sí. Ella tiene razón en que el canal está bueno. Lo que pasa es que ella está diciendo que es donde pueden buscar información sobre la ideología de género y es todo lo contrario. El canal débil evidentemente es todo lo contrario. Ha sido un avance la ley trans. Yo creo que es un inicio, pero se queda por ti. Es que claro, yo al final, como persona trans, pienso y digo, no sé hasta qué punto a mí me ha favorecido si al mismo tiempo estoy viendo en el otro sector reaccionario pues que se están riendo de nosotras, de yo soy mujer y si no me crees, me comes la p*** que yo tenga que escuchar esto. Ahora hay este boom como de esta cosa de permitirse hacer, de ser jocoso, ¿no? Con ese tema de estos señoras, no sé qué. Yo creo que la estrategia es el menor caso posible. Es ridículo. De unos años va a ser ridículo como ahora es los hombres de, bueno, de vos, no sé si en ese momento, pero de ultraderechas. Somos mayoría, cariño. A día de hoy somos mayoría y hay estudios que lo demuestran. La mayoría de los jóvenes a día de hoy son de derecho. Les estamos dando la vuelta a la tortilla, te lo digo por si no te habías enterado. Ustedes son minoría, pero encima son una minoría que se está aplastando a sí misma. Además por anticientífica, además precisamente por antivalores, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son un desastre, amigo, un desastre. Que ellos hagan y la historia les dejará en ridículo. Claro, que ellos le peguen a las mujeres y la historia los va a dejar en ridículo. Es que están secadas, están secadas. Tú los ves y tú dices, están tan completamente secadas. La lluita feminista, visca, 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 la lluita feminista. ¿Teníamos a una chica cis? Caray, milas. ¿A una persona minoría? Ok. Y a una mujer trans. Me interesa mucho una posible definición que me podáis dar, les dos, ¿cómo me definiríais lo que es una mujer? O sea, dos mujeres y un hombre. Mujer. A ver, yo creo que... Yo creo que... Como buen patriarca, que hable primero el patriarca. Por favor, como buen patriarca tiene que hablar primero. Tiene que tener la primera y la última palabra siempre tiene que ser del hombre. Así que, bien por ustedes, bien por ustedes. Me parece correcto esto. ¿Quiere persona, independientemente de cómo la haya nacido y de qué biología tenga, al final estamos atados todos a filosofía y ideologías de género, ciertas formas, no tanto en cómo somos, sino en cómo nos percibe la sociedad. Simplemente una persona así, sin día despertada, era... No, 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 no. Escúchame. Tú te percibes como tú quieras percibirte, pero no me puedes obligar a mí a percibirte como tú quieras percibirte. Porque eso sí es una intromisión, ¿ok? ¿Cómo te percibe la sociedad? No tengo idea. Yo no tengo idea de cómo me percibe la sociedad. A mí no me importa, ¿ok? El problema de ustedes es que quieren que todo el mundo lo reconozca a ustedes como algo que no son. Ese es el gran problema de ustedes. El grandísimo problema es ese. En el cuerpo del género opuesto sentiría que esto que le está pasando, que está mal con él, que la gente le percibe de una manera que a él o a ella no le gusta. Entonces, creo que ser una mujer no es tanto una cosa de qué es, sino cómo lo... Uy, 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 vi la pregúntale, por favor, a este que es una mujer. Me encantaría saber qué es una mujer. A ver si le pregunta. ¿Cómo no vives las cosas? Le pregunte. Creo que es una definición muy clara de ser una mujer. Solo son las formas en las que tú vives y en cómo viven los demás tu vida. Ay, no le preguntó, men. Bueno, supongo que igual va a ir poniendo... Una definición de una mujer. ¿Qué es una mujer? ¡Ay, aquí está! Sí le va a preguntar, boludo. No había visto esta entrevista, pero... Genial, genial. Pues, eh... Qué rico, boludo. Me encanta, boludo, cuando no saben definir qué es una mujer. Me encanta, boludo. Que se sienta mujer, ¿no? Y al final tampoco es que sea una cosa de 1-0, ¿no? Sino que para mí entra dentro de... Romper con el binarismo. Exacto, dentro de un grado, ¿no? Claro. El problema está ahí, el debate, en que cuando alguien como yo, que soy un hombre a nivel biológico, hago el cambio, ¿a qué pruebas físicas debería presentarme? Si hombres o mujeres, ¿qué respuesta me daríais ahí? Una mujer, para los que me están preguntando por ahí, es el individuo adulto del sexo femenino de la especie humana. Eso es una mujer, ¿ok? Para los que me están preguntando por ahí, eso es una mujer. Cosa que ustedes, bueno, muchos de ustedes quizás no se habían planteado, pero es una pregunta bastante fácil de responder. El individuo adulto del sexo femenino que pertenece a la especie humana. Eso es una mujer. Ya está, no tienes que darle muchas vueltas, no tienes que... Eso es una mujer. Ya está. A ver, es algo que yo no lo tengo resuelto, digamos. Todavía, todavía ella no ha podido resolver lo que es una mujer. O sea, esta señora no ha podido resolver lo que es una mujer. ¿Te imaginas? Aquí para debatir. Algo que sabíamos hace 5.000 años, hace 10.000 años sabíamos que era una mujer. Esta señora, en pleno siglo XXI, no sabe lo que es una mujer. Además, siéndolo ella. Lo de los progres no tiene nombre, bro. Biológicamente, mujer, entiendo que en la fuerza física podría haber ciertas diferencias, pero de todas maneras... Sí, sí, claro. Mira, el varón de la especie humana es mucho más fuerte. Ya lo hemos hablado, en otras ocasiones lo hemos hablado. Tiene la mandíbula más fuerte, los huesos más fuertes, tiene mayor cantidad de testosterona en el cuerpo, tiene mayor capacidad pulmonar, mayor capacidad de transpiración, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos mayor fuerza corporal en general, sí. Siento que el acceso que debemos tener debe ser igual. O sea, si alguien es capaz de ejecutar una tarea... Lo que sí que es verdad es que a mí, por ejemplo, en lugar de lanzarme una pelota medicinal de 5 kilos, sería de 3 kilos, o el peso al levantar en banca, etcétera. Pero insisto, quiero vuestra opinión más honesta. Sí, a ver, no tengo una respuesta allí también. ¿Sabes lo que es que alguien te diga en pleno siglo XXI que no sabe lo que es una mujer? Pero este es el fracaso del sistema educativo más grande que tenemos a día de hoy. Que una persona adulta de esa edad no sepa lo que es una mujer... A mí me explota la cabeza, macho. No puede ser porque no me he visto enfrentada a esa realidad y no he vivido esa injusticia, o no, de que se me ha medido de una manera diferente, justo en lo que tú dices, en el deporte, en enfrentarme a una persona trans. El sexo fetal se puede determinar, claro, a nivel cromosómico, con una eficacia aceptable entre 12 y 14 semanas, sin duda alguna, hermano. Eso, si no le quieres hacer el ultrasonido, si ya el bebé tiene X cantidad de semana y le haces el ultrasonido, le ves los huevos. Te lo digo porque, coño, a Noah nos dicen... ¿Quieren saber el sexo? Pues te preguntan, ¿no? ¿Quieres saberlo o quieres el sexo revelado? Aquí en Estados Unidos se hace una fiestecita para... A mí me chupa un huevo todo eso, soy cubano, me he pasado mucha hambre para estar en esa horia. No, sí quiero saber. Bueno, aquí están los huevos, mira. ¡Ah, coño, es macho! Ya, es sencillo. No es tan complicado. ¿Cómo responderle a eso? ¿Qué definición me da? ¿Sabes qué? Una mujer no sepa responder lo que es una mujer. Y ahí salía de hoy de mujer. Hugo, gracias por la suscripción con Prime en mano. Gracias. Es maldita, es maldita. O sea, para mi mujer es toda la persona que se sienta mujer. Sí, claro. Claro, claro, de toda la vida. Y un caballo es toda la persona que se sienta un caballo. ¿Sabes? Fíjate. Y una silla es toda la persona que se sienta una silla. Y un millonario es toda persona que se sienta un millonario. Y tengo derecho además a exigir los millones también. Porque yo, de verdad, lo único que me interesa de todo esto es ser millonario. Lo demás me la pela, de verdad. No me interesa ser mujer, caballo, chivo, carnero. Yo quiero ser millonario. O sea, un millonario también puede ser toda persona que se quiera considerar millonaria y además el gobierno le tiene que poner los millones en el banco. Que yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero ser un millonario tan grande. O sea, yo no quiero... Raúl, gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo no quiero ser un millonario de esto como Elon Musk o como... No me interesa. Para mí ellos son unos materialistas de mierda. Yo, a mi persona, con que me ponga 100 millones en el banco y una tonelada de oro, yo estoy completamente contento. No quiero ser recontra millonario como esa gente. ¿Ok? No me interesa tener grandes empresas ni nada. A mí, con que me pongas eso en el banco, ya está. Chao, listo. No tengo tanto oro. Lo básico, sí, sí. Lo básico, lo básico, lo básico. No, no... Yo no pido mucho. Ahora, si yo me cruzo con una ratfem del camino de mi casa aquí, he estado rezando para no encontrarme con una ratfem, sectores reaccionarios en YouTube... Sí, sí, pero nosotras... ¿Por qué no? Pero es verdad que la pregunta que cuando yo digo, para mí mujer, esto de aquella que se sienta mujer, tampoco sé qué es... ¿Quién siente esa mujer? ¿Sabes? Como... O sea, yo no sé qué me escribes siendo, pero para mí evidentemente... O sea, es que para mí el debate de cuando hoy en día se pregunta qué es mujer, es una pregunta endiablada, solo para ver qué posición tiene respecto a si crees que las mujeres trans son mujeres mujeres. Entonces... Endiablada. Es una pregunta científica, cariño. Es una pregunta científica. Está que gracias por la suscripción, dos meses, gracias, bro. No es tan complicado, mi niña. No es tan complicado. No le des tanta vuelta. No es tan complicado. En eso lo tenemos que decir muchas veces. Sí, somos mujeres y ya está. Y uno de los lemas del feminismo ratfem es ser mujer no es un sentimiento. ¿Cómo es que no es un sentimiento? Que yo, por ejemplo, no sería una mujer. Ah, no, para nada. No, no, no. O sea, el feminismo y el ser mujer incluye a todo el mundo. Da igual, en plan, las dificultades que hayas tenido para poder reivindicar ese puesto de mujer, tanto socialmente como personalmente. ¿Consideráis que las personas que se amparan únicamente en cuestiones biológicas y atributos reproductivos... Se equivocan totalmente. Pues voy a contar... Vamos, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Vamos, el hombre que murió el otro día, lo puse en mi Instagram, no sé si lo vieron, que murió de cáncer testicular no hace mucho. Evidentemente, pues, no lo sé, lo mató al patriarcado, supongo. No tengo idea, no tengo idea. Era un trans que murió de cáncer testicular, o sea. En el caso de una amiga mía, Vida... Igual les digo una cosa, el dedo se los van a meter, ya, para revisarle la próstata, igual les toca, ¿eh? Que no pasa nada, que ustedes quizás hasta lo disfrutan, pero les toca igual, les toca igual. Que ella fue a un gimnasio, e igual que yo, biológicamente es un hombre, pero a nivel administrativo ya es una mujer. Decidió apuntarse al gimnasio, ¿vale? Y su pregunta fue, esta es mi condición, ¿a qué vestuarios tengo que ir? Las recepcionistas, uy, no lo sé, espérate, que viene el director. El director tampoco lo sabía y se sintió muy violentada. ¿Qué decisión tomaríais vosotros? Aquí está hablando Inocente Duque. Vida, perdón. Está hablando de vida aquí. A ver, yo le preguntaría a ella, ¿en dónde se siente cómoda? ¿No? Y luego... Claro, si te sientes cómoda en el vestuario de mujeres, viendo teta, viendo culo y todo eso, si te sientes cómoda ahí, ve al vestuario de mujeres. Si tú te sientes cómoda en ese lugar, ve que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y si eres pedo y te gustan los niños, entra, entra al baño de niños, entra en las escuelas, no pasa nada. Lo que tú te sientas lo tenemos que respetar, claro que sí. Es que el nivel de pelotudez es enorme. Va a haber una parte de educación, porque no todo el mundo va a tener... ¿A ti no te molestaría que mi amiga? Que eso sí. Oscar, ¿viste lo que pasó al chico que fue atacado por mujeres? Lo vi. Si estabas hablando desde la moto, lo vi. Pero igual salió mal parado. Salió muy, muy mal parado, chamaco. No sé al final cómo habrá terminado el asunto, porque el video se corta, pero... ¿A nivel de aparato reproductor, es masculino, estuviese contigo en los vestuarios o...? Yo creo que no. No lo he vivido de primera mano, pero... Yo creo que no. ¿A vosotras os molestaría que mi amiga Vida se cambiara en los vestuarios con vosotras? Vida es inocente Duque. Ustedes saben quién es. El otro día estuve con él en una directa del canal de Vicky. Esto es impresionante. ¿Aunque tenga aparato reproductor masculino? No, no, no. Las mujeres trans son mujeres. ¿A vosotras os importaría...? Ustedes son... Tengo que tener cuidado, porque no quiero tampoco... Pero directamente sí, esto es lo que se reconoce en el libro de Agustín Laje como idiota. Por eso la palabra idiota la estoy utilizando como referencia real. No como ofensa, sino como referencia real. Vayan y busquen la definición para que ustedes vean. Ustedes son idiotas, literalmente. Son idiotas. Una persona que es totalmente ignorante de todo. Le chupa un huevo todo. Que mi amiga Vida se cambiara en los vestuarios con vosotras, aunque sus aparatos reproductor genitales son masculinos. No, no, es que yo les voy a buscar al inocente Duque, que es Vida ahora, que se cambió el nombre. Ustedes lo vean. Es este man que está acá. Este man que está acá. O sea, te imaginas que este man entre al vestuario vestido así, porque él andaba así por todas partes igual, con barba, acoso, todo. Es este man que está acá. Así, o sea, no... Es ese man. Ese man que está ahí. Es un... Es un... Claramente es un tipo. Este que está acá. Y además casi siempre anda así, barbudo. Es de loco. Es de loco, pero bueno. O sea, es que justamente efectuamos un ciclo de promoción de igualdad de género y este debate ha salido hace poco. Y la cosa está... Bueno, a nosotras, justo las tres, dijimos que no nos importaría para nada. Pero sí que se puede entender que la figura biológica y física... No, no. No les interesa porque ustedes no lo han vivido. Por eso no les interesa. A ustedes todavía no les ha tocado un tipo que poco a poco les va a ir tocando. Tipos precisamente que son unos pervertidos. Porque los que van a hacer esto son los más cochinos. A mí no me interesa entrar al vestuario de mujeres, siéndoles sinceros. O sea, tengo mi esposa, tengo mi mujer, tengo buen sexo, tengo todo mi disfrute. No tengo ninguna necesidad de estar entrando ahí a ser un pervertido de mierda a mirar mujeres. Pero ustedes lo van a empezar a vivir en el momento precisamente que les pase. Porque los pervertidos, los hombres débiles, los que no pueden conseguir mujeres, son los que van a querer aprovecharse de este tipo de leyes. Y tarde o temprano les va a llegar. Les va a tocar. Tarde o temprano les va a tocar. Van a tener pervertidos dentro de los baños. Se los aseguro. Porque aquí ha pasado ya. Si cae un hombre, según qué personas, impone más o menos... Ok, vale. Yo ahí animo. Bueno, yo sé que lo pones como... Uh, tiene sexo green. El gran problema de estos pervertidos es que no pueden coger con mujeres. El gran problema de estos pervertidos es que no pueden, no tienen la capacidad de conquistar mujeres. Ese es el principal problema que tienen. Y por eso se vuelven locos cuando ven a una mujer. O sea, es como... Porque están desesperados. Es una desesperación total. A la reflexión feminista y con perspectiva de poder decir, vale, ¿qué es lo que me impone de esta persona? Realmente poder separar lo que es un cuerpo de lo que te está transmitiendo esa persona, que es que se siente mujer y que ella también tiene que ocupar los mismos espacios que tú. El problema es que a lo mejor esos hombres que en un tono jocoso utilizan la ley puede ser que se empiecen a colar en estos espacios, en espacios deportivos preparados y hechos para mujeres, en oposiciones preparadas y hechas para mujeres. Y ahí está la alerta. Es que a mí personalmente me falta información. Exacto. Claro, no. A ustedes les falta toda la información. Empezando porque no saben qué es un hombre y una mujer. O sea, directamente ustedes hay que agarrarlas y meterlas en la primaria nuevamente. Pero desde preescolar, ¿eh? A ver si ustedes entienden que en el huequito del triángulo calza el triángulo, en el del círculo calza puedes meter el circulito y así. O sea, poquito a poquito las vamos a ir llevando hasta explicarles nuevamente lo que es un hombre y una mujer. Empezar por lo básico de la biología, ¿no? Todo eso empezamos pa, 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 ahí poquito a poquito y explicárselo. Sí, a ustedes les falta muchísima información, les falta. Sin duda alguna. Dice, ahí, de lo bien que haces de crear este contenido porque para personas privilegiadas dentro de los privilegios de cis, mujer cis, evidentemente se nos cuelan cosas. Ahí está la bomba. Vamos, el canal. ¡Mete el cuerpo! ¡A tomar por culo, caba, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Vamos! Los hombres... Ponga el gol. No, pues si te acuerdas. Cuando nos están metiendo las mujeres o trans o a quien quieras como mujeres objeto y a ellos nos están tratando de animalitos. Me acuerdo en mi época se luchaba para que la mujer nos fuera florero. Pero creo que el hombre estaba todavía más perjudicado también. Les están tratando de animalitos que solo piensan en una sola cosa en la vida cuando los hombres para mí sirven de muchas más cosas que para fuera. Yo entiendo que la reacción de muchas chicas cis pues quizás es la que es. De repente pues ver en su vestuario un pene. Quiero ver al traba, bro. Sí. No me apuesto más al traba. Yo entiendo. Un poco, ¿no? Que la chica del vestuario pues tiene que pensar por los demás y al final como... Tú, hermano, eres un aliado de que con tarde ponerla vas a decir ahí lo que sea. Eso es lo que tú eres. O sea, un hombre muy flojo, un hombre muy débil que con tarde ponerla vas a decir lo que sea que ella quiera escuchar. Aún poniéndola en riesgo ahí dentro de cualquier baño y dentro de cualquier espacio privado de mujeres. Porque tú eres un hombre débil. Estos tipejos son hombres súper débiles. Es así. Estoy leyendo ahora releyendo, perdón Old Liars fuera de serie es el libro. Se los recomiendo a todos. Es un libro muy interesante que es basado en el éxito. Y justo ayer estaba en el capítulo que tiene que ver con la autoridad. O sea, cómo se produjeron muchísimos, muchísimos accidentes aeronáuticos por causa de... Explicarlo es un poco complicado. Por eso estoy pensándolo bien. Porque tiene un término específico pero ahora no recuerdo el término específico. Pero es como la tolerancia a la autoridad. ¿Ok? Y por ejemplo aeropuertos que son muy heavy que tienen mucha entrada y salida de aviones diariamente son aeropuertos en los que los controladores aéreos son personas muy fuertes también. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones muy rápidas en cuestión de segundos. Entonces no pueden perder tiempo. Entonces son gente que son muy duras. Y te dicen Y bye gracias por la suscripción cuatro meses. Entonces ese tipo de personas son capaces de decirte no, ahora no puedo. No puedo atenderte en este momento no sé qué. Y tú, por ejemplo, tienes que meterle el pie y decirle che, no tengo combustible estoy en cero. Bueno, una aerolínea donde el piloto era colombiano esto no es porque Latinoamérica sea peor o mejor y evidentemente todos los individuos somos diferentes pero el piloto estaba sin combustible y en Nueva York le dijeron en el aeropuerto de Nueva York que tenía que dar la vuelta que ahora mismo no podía aterrizar y lo pusieron al final de la cola y el tipo sin combustible lo único que le dice bueno, está bien pero nos estamos quedando sin combustible. Entonces, ¿qué pasa? Que el avión literalmente estaba en cero le fallaron los dos motores y el avión se estrelló. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte y aún así esa tolerancia a la autoridad de alguna manera lo hizo al tipo respetar a la persona que del otro lado imagínate hablándole en inglés y todo la conversación es mucho más larga el tipo daba muchas más explicaciones el copiloto diciendo sí, bueno y recuerde que nos estamos quedando sin combustible cuando no existe esa terminología loco, estamos sin combustible tenemos que ser los primeros en la cola para entrar en el aeropuerto ya porque se cae el avión se cae y así muchísimos accidentes aéreos provocados precisamente por esa poca tolerancia si se quiere por una cuestión de que si me hablan con autoridad y sobre todo si es en inglés y si son gente de Nueva York y si son no loco no, no, no no, o sea puede ser tu mujer bro, como si no coges nunca más en tu vida una mujer es una mujer y un hombre no puede estar en el vestuario de mujer y me la pela lo que piense ella y me la pela lo que piense quien sea ya está y me la pela lo que piense la autoridad ¿por qué? porque la verdad está por encima y si es una autoridad la que viene y te dice no, tú lo que pasa es que no entiendes que no, no, no un hombre es un hombre y una mujer es una mujer así seas el presidente del mundo me la pelas me la pelas no, mira porque ahí te ponen el tipo tenía que decir vamos a aterrizar ahora ayuda no era tan sencillo como que al tipo le quedaban unos minutos todavía para aterrizar el tipo lo que tenía que decir era necesitamos prioridad no tenemos combustible no tenemos combustible necesitamos prioridad porque lo pusieron al final de la cola de entrada al aeropuerto normalmente claro, leyendo el libro tú te das cuenta de eso normalmente todos los aviones cuando van a aterrizar se están quedando sin combustible ¿por qué? porque el combustible que tienen es el combustible para hacer el viaje los aviones no pueden aterrizar con mucho combustible o no deben de aterrizar con mucho combustible es peligroso porque pesa mucho más no deben de aterrizar lleno o sea que todos los aviones tienen más o menos una franja de combustible al final del vuelo que te va a permitir un poquito más un poquito menos literalmente este avión estaba sin combustible no tenían ya ya estaba en cero le fallaron los dos motores ¿fuera el vestuario de mujeres? yo sé para salir de esta narrativa tan derechizada ¿qué beneficios consideras que aporta la ley trans? a ver cuando empecé a transicionar aún no estaba ni en vigor o sea no estaba ni propuesta la ley trans en casi cualquier ámbito que te encuentres hay muchos problemas muchas dificultades a la hora de simplemente cambiarte el nombre en un sitio la gente que no muchas dificultades a mí mentira vayan a ver a Inocente Duque en su canal vayan a verlo se cambió el nombre de Inocente Duque a vida ustedes pueden ir y verlo y mentira que es difícil y de hecho tiene un documental entero de cómo entra al baño de mujeres de cómo hace un montón de cosas vayan y véanlo si quieren verlo pero mentira que es difícil y nada parecido es algo tan importante simplemente la forma en la que se dirigen a ti pero a una persona que ha vivido lo que nos toca vivir a muchas personas trans creo que es muy importante y no creo que sea tan difícil simplemente algo como en un registro cambiarte el vestuario obviamente amigo todos tenemos problemas en esta vida me chupan tres huevos tus problemas todo el mundo tiene problemas en esta vida todos eh todos todas las personas tenemos problemas me chupan tres huevos los tuyos uy que es que soy hombre y me tratan como mujer o soy mujer y me tratan como me chupan tres huevos tus problemas todo el mundo tiene problemas ¿sabes quién de verdad me preocupa? un niño con cáncer un niño que su padre es un alcohólico y le pega a él y a la madre ese tipo de problemas me preocupan tus problemas son primeras son problemas de pelotudos o sea son problemas que me chupan tres huevos tres huevos me chupan que ojo no estoy en contra en que tú hagas con tu cuerpo lo que te dé la gana me parece una pelotudez enorme pero bueno ¿qué le voy a hacer? cosas como el DNI que se tiene que cambiar a nivel civil de registro de nacimiento sí pero hay muchos sitios que tienen alejados como un simple terner de biblioteca que les tienes que dar tu tenis y te tienen que poner algo así como es por ley y no sé la ley trans aparte de proteger a las personas trans en muchos ámbitos faciliza ¿qué manera crees que nos estaría protejiendo? a ver tampoco lo he mirado mucho pero cosas como por ejemplo que hay muchas personas que no quieren directamente contratar a una persona trans simplemente por como eso por la imagen que dice que le da a su empresa y la ley trans ampara un poco digamos a estas personas tú impulsarías y darías un sobreacento a las cuotas para acabar como bien dices con esa tasa de desempleo que a los trans nos afecta hasta un 80% incluso quizás me estoy sobrepasando en cuanto al permiso de confidencialidad pero ahora mismo a nivel administrativo ¿serías mujer o hombre? ahora mismo sería mujer creáis que según regiones no, no tienes que preguntarle que es una mujer a esta gente ¿por qué no le ha preguntado a este grupo que es una mujer? a este grupo hay que preguntarle que es una mujer o países sí que habría una acentuación mayoritaria del patriarcado en cuanto a que hay países que por ejemplo una mujer no puede comunicarse con una figura de... feminismo y una bandera de Palestina de atrás es que son son de locos como sería un policía si a su lado no hay un hombre o sea es que cada una en su lugar tiene que hacer sus luchas o sea yo aquí tengo que hacer las mías entonces en ese sentido poner el foco en las luchas que tienen que tener la gente en otros sitios hacia adelante aquí tenemos suficiente carga y suficiente sistema patriarcal como para juzgar encima hay una dinámica súper colonialista de no es que vosotros lo haces mal o sea ya tenemos aquí una carga patriarcal enorme como para poner el foco en otros sitios en contextos islámicos quizás las mentes son más opacas en ese sentido entonces aquí se están dando matrimonios forzosos está habiendo un aje de este tipo de violencia que sobre todo afecta a las mujeres mentira 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 espérate a ver si yo entendí bien esto que él dijo uy 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 yo quiero ver qué respuesta quizás las mentes son más opacas en ese sentido entonces aquí se están dando matrimonios forzosos está habiendo un aje ah ya le está diciendo que ya ya a nivel sexual quizás por el concepto que tienen de las mujeres y es como hasta qué punto estamos generando un avance y un retroceso al mismo tiempo y cómo converge lo que sería el no hacer una distinción por cuestiones racistas por supuesto con políticas LGBTI feminismo o sea es que yo de nuevo creo que tenemos suficiente carga aquí por ejemplo de una poca aceptación hacia el colectivo trans como para ponernos a pensar en si la cultura islámica es menor o mayor en Marruecos si yo doy una o sea que no me importa literalmente no me importa lo que pase ok ok muestra de afecto a una mujer o dos amigos míos homosexuales y es como uff estas dinámicas se empiezan a instaurar aquí matrimonios forzosos tenemos un poco de miedo ahí no se quieren ni meter ahí no se quieren ni meter no 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 si el hombre en el islam le pega a la mujer a mí no me importa a mí no me importa yo la bandera de palestina y lo que representa la bandera de palestina no me importa no me importa yo la bandera de palestina lo demás me chupa tres huevos ¿ustedes recuerdan la feminista que terminó llorando el otro día en el Red Pit Podcast por este mismo debate? ella intentando explicar por qué el feminismo y el islam si podían de alguna manera pues entrelazarse es una barbaridad es una aberración si nos dimos cuenta nos dimos cuenta no hay nada más asqueroso que una mujer fumando no hay nada más asqueroso que eso no el Vila se metió un hilo boludo no 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 Vila a ti te gusta hermano no no Vila a ti te gusta hermano no boludo a ti te gusta a ti te gusta esto no no boludo uy no no al Vila le gusta esto le gusta le gusta le gusta uff qué sensación más mala debe ser esa bro si es que yo veo a Melina en hilo y no sé cómo le es cómodo andar en hilo no te lo juro además tengo el culo muy peludo boludo no Vila no no qué haces hermano qué haces bro qué hace boludo claro es que viendo que hay un ministerio de igualdad al que se le da un apoyo financiero cómo es posible que no se haya tomado la decisión de que mediante auditorías externas se haga una investigación para dar con esas empresas que infringen la ley bueno porque desde luego no es un gobierno de izquierda si fuera un gobierno de izquierda es de verdad que a día de hoy para ti Podemos bueno no claro si Podemos para mí sí que es de izquierda pero hasta aquí manda el socialismo que ojalá fuera socialismo pero claro y no hombres mujeres personas debemos cobrar todo pero señor el socialismo donde metía toda la pelotudez que usted está diciendo donde el socialismo donde cabía dentro del socialismo fíjate como vos ves socialista aquí en donde entraba toda la pelotudez que ustedes están metiendo de la ideología de género en el socialismo en donde en qué parte en qué parte si esto es algo que ustedes están metiendo con calzador en qué parte y por favor cuando se vaya a cortar el pelo que no se lo corten con una mocha ni con un machete que le cortaron el pelo con un corta uña ¿qué pasó? es lo mismo por el trabajo que realizamos claro pero la brecha salarial hace todo diferente desde luego a hombres mujeres y es lo que estaríamos reivindicando hoy aquí totalmente y si no nos ponemos binarios hay toda una bolsa de gente que sufre todavía más porque aparte de la brecha salarial pues es que no sé cómo se llama en castellano todos los acosos laborales por el tema de sexo también es un tema que hoy se reivindica aquí para vencer un poco esa infrarrepresentación que habría de referentes femeninos me gustaría que cada una de vosotres me dijerais un referente femenino que va y yo sé más de mujeres que ustedes va y yo sé más de mujeres que ustedes uy 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 boludo uff no me lo puedo creer le pidió uno yo a nivel deportivo me van a salir un montón pero porque me gustan mucho los deportes ¿no? pero me van a salir un montón o sea bueno yeleni Zimbayeva Serena Williams Judith Pogart o sea me van a salir un montón de referentes femeninos bueno pero repito solamente en el mundo del deporte me van a salir un montón uy 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 que no se sepan uno no Amanda Nune Valentina Chechenko no quise meter de mi deporte pues si te empiezo a nombrar las de las MMA entonces no tiene sentido tampoco uy 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 no tienen uno hermano no tienen uno Margaret Thatcher no claro es que como son de izquierda mira la risa de esta la risa de esta es o sea soy tan idiota que ni siquiera sé de un referente femenino nada nada o sea frita bueno bien eh a ver yo diría mi señor Wolf ok a ver eh obviamente tenía sus cositas pero siento que fue muy importante sobre todo a nivel español para dar visionaria también a las mujeres trans y todo eso eh Cristina Veneno y por aquí no se puede repetir pues Samantha Hudson hombre un tipo boludo un tipo feo feo voy a hablar del del tipo este en el video que viene voy a hablar no dije nada no dije nada no dije nada estereotípica de la feminidad vive su propia feminidad de una manera de su propia forma y eso me parece muy bien que haya representantes famosos a este nivel y lo de Doritos me parece bueno no lo he visto mucho pero lo he vivido y no entiendo como una marca se puede dejar influenciar así por cosas porque al final no va a dejar de comprar Doritos a alguien porque lo publicite Samantha Hudson quédense con esto porque en el próximo video vamos a hablar de este tipo quédense con esto en el próximo video vamos a estar hablando del ídolo de este de esta persona de acá ok en el próximo video vamos a estar hablando del de este ídolo me has inspirado mucho en mi manera tanto de vivir la vida como de verla y espero que no te vuelva a pasar una cosa como esta a Samantha Hudson ¿no? vale pues que honestamente no se merece que le caiga todo esto por algo que fue en un contexto tan no, no puedo tengo que ir al otro video ya directo es que no puedo no puedo no me aguanto ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está